bueno esta es winzi una página italiana que nos va a dar 2000 tokens solamente por registrarnos dice que es un incentivo para que apoyemos este proyecto entonces se la voy a enseñar y este es el procedimiento para que se registren este es el apartado de registro, datos personales normal como siempre el nombre, el privado y la cuenta de comerciante entonces ustedes van a entrar por la de privado o por la que ustedes prefieran este es el código que hay que recalcar que tienen que poner el código para que les puedan acreditar los 20 euros aquí dice que nos envían un correo para verificar la cuenta entonces vamos al home mail abrimos el correo le damos clic y este nos devuelve para la página dice que el correo ya está confirmado y que ingresemos a la cuenta entonces vamos y abrimos sesión normalmente con el correo y la contraseña listo esta es la plataforma winzi vamos a la parte de créditos aquí vemos que ya nos acreditaron los 2000 puntos equivalente a 20 euros para confirmar que son 20 euros vamos al hotmail y aquí en el hotmail nos dicen que nos han regalado 20 euros en crédito los 2000 puntos equivalen a 20 euros por haber ingresado al perfil privado y que es un incentivo para participar en este proyecto acá dice que le dan 100 euros o sea 10.000 puntos para los que entran como comerciantes pero pues por lo general la mayoría personas entran por cuenta personal en este apartado en este apartado se van cuando el token se active cuando hagan el lanzamiento del token en este apartado nos van a acreditar los 20 euros que dicen que próximamente van a ser transferibles o también para comprar en la tienda que la página va a poner también maneja programa de referidos no es por link sino por un código entonces ese código ustedes lo copian y se lo comparten a todos sus amigos para que cada vez que ellos se registren coloquen el código y así se le puedan acreditar los 20 euros bueno esta era la página que les quería mostrar aprovechenla antes de que pierdan esa oportunidad de conseguir 20 euros totalmente gratis solamente por registrarse ya sí y y y y y y y Gracias por ver el video.